De Pamplona es la mujer de mis amores que un buen día en esa tierra conocí Y viajando de Galicia hasta Navarra fue la fuerza del amor que yo sentí Yo siempre quería a Navarra desde que la conocí Y cuando estoy en Galicia tengo el corazón allí Suena la gaita y guitarra que Galicia está de fiesta y de fiesta está Navarra Galicia quiere a Navarra Que mi amor es de Pamplona Galicia quiere a Navarra Por sus gentes tan sencillas Y su tierra hospitalaria Por tantas cosas bonitas Galicia quiere a Navarra Cuando estoy lejos de ti tierra querida Tengo ausencia y me embarga la emoción Porque quiero a Navarra como mi La recuerdo y se me ensancha el corazón Y cuando estoy en Pamplona Siento morriña de ser Y recuerdo a mi Y recuerdo a mi Galicia Tierra que me vio nacer Suena la gaita y guitarra Que Galicia está de fiesta Y de fiesta está Navarra Galicia quiere a Navarra Galicia quiere a Navarra Galicia quiere a Navarra Que mi amor es de Pamplona Galicia quiere a Navarra por sus gentes tan sencillas y su tierra hospitalaria por tantas cosas bonitas Galicia quiere a Navarra